Hola. Quizás sea una tontería. Pero puede que alguna vez te sirva. Si necesitas lanzar una moneda al aire para decidir entre dos posibilidades, pero no tienes una moneda. No te preocupes. Don Todopoderoso Google te ayuda. Solo tienes que escribir en el buscador cara o cruz o seguir el enlace que hay en la descripción de este vídeo. Lanzarás una moneda virtual tantas veces como desees. Nada más. Un saludo.